Tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit y alguna que otra historia en Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Y otra vez estoy pensando en huir, salir. Ya no quiero estar así, solo quiero sonreír. Acercarme a ser feliz, poco menos intentarlo. Continuamos en la noche de Túnel 57. Acá abajo cuando canten yo les voy a subir. Si subo ahora, revienta. Cuando toquen... Bueno, estamos esta noche una vez más. Los visitan los amigos. Bueno, hoy en formato completo. Jimmy Leiter and Impuntas, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos la voz cantante en la voz principal. Buenas noches. Preséntese, por favor. Mi nombre es Laura Raimondi, cantante de Jimmy Leiter and Impuntas. Andá presentándome de mi izquierda a de mi derecha al resto de los que están presentes. Perfecto, cómo no. Tenemos a mi derecha, a tu izquierda, a Matías Cancio que está en la armónica. Aplausos. A vos. Bienvenido. A su lado se encuentra Alejandro Traillou, nuestro guitarrista. Uno de nuestros guitarristas. Bravo. Porque el otro es Federico Hartrich, así que fuerte el aplauso también. Muy bien. Ahí escondidito, que en la cámara no se ve. Después se va a ver. Está nuestro nuevo baterista. Muy bien. El solo Walter Sagnorio. Me acuerdo que hicimos pedido al aire. Es cierto. Buscamos bateristas. Es cierto. Y fue lo que conseguimos, perdónenme. Conseguimos. Y para terminar, a nuestro gran bajista, a nuestro vikingo, es Pablo Retamoso. Bravo. Un abrazo. Y a mi derecha, el ventilador. Bienvenido. Y el ventilador, que gracias a Dios tenemos ventilador. Bueno, como dice una señora famosa, el público se renueva. Ustedes ya contaron en su momento la historia. No sé si querés contarme vos, más o menos, de cuándo viene Jimmy Later and the Impuntuals. ¿Por qué Jimmy Later and the Impuntuals? Bueno, hace tres años aproximadamente que venimos tocando y haciéndonos conocer por donde podemos. Bien. En cuanto al nombre, si bien ya lo hemos contado, repetimos que fue una situación especial, digamos, en la que estábamos por tocar en un evento y nuestro guitarrista, Fede, al que le decimos Jimmy, porque es zurdo como Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix, muy bien. Fue Jimmy con una M y latina. Bueno, Fede, sumamente impuntual. Sumamente impuntual. Hoy llegó puntual igual. Hoy llegaron todos repuntuales. Hoy llegó puntuales. Claro. De paso... Ahora sí, se fue, se fue, fue encarrilando, fue encarrilando. Lo fueron encarrilando los golpes. Exactamente. Entonces, teníamos que tocar y Fede nos llegaba, Fede nos llegaba y teníamos otro nombre, que no viene el caso ahora, pero... Se llamaban los repuntuales. Antes dijimos, no, no queda bien. Claro, claro, éramos los relojitos. Éramos el reloj, ¿no? En ese momento surgió un Jimmy Leiter. Ajá. Leiter justamente es por Jimmy. Claro. Claro. Exactamente. Claro. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo nos presentamos? No llega Fede, no llega Fede, fuimos Jimmy Leiter, anden puntuales. Porque a raíz de eso, todos terminamos siendo impuntuales. Se fueron acoplando la idea. Exacto. Bueno, el puntapié inicial de esta banda, ¿por dónde viene? Ale, ¿cómo arranca la historia? ¿Querés pasarle el mic? La vamos a hacer hablar a él también, un poquito a cada uno. Sí, 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 se me estaban riendo pensando que iba a hablar yo sola, pero olvídate. No, van a hablar todos un poquito, hasta el batero acalorado. Hasta el batero que está escondido lo vamos a hacer hablar. Sí, sí. Bueno, que Ale cuente un poquito entonces de dónde venimos. Es que yo no pedí el micrófono. No, no, no. Esa no ver duda. Pero acá somos arriesgados y le ponemos el micrófono a cualquiera. Gracias, Charlie. No, por favor. Bueno, empezamos en Imará, un instituto acá de Olivos. Estábamos estudiando con Pablo, con Fede. Y ahí arrancó la idea de hacer una banda. Y después en los grupos de ensamble, eran como cuatro o cinco chicas que cantaban, ¿no? No recuerdo ya bien. Y se fue agregando después un baterista y bueno, después se fueron yendo uno, dos, cuatro. Se fueron yendo las mujeres y quedaste vos sola. Y quedó nuestra reina rubia acá presente, nuestra woman, from woman. From woman. Que le pone una garra en los en vivo, tremendo. Sí, sí, tremendo. Bien, la vez anterior cuando estuvieron, ¿no? Hacían un juego a dos voces. Exactamente. ¿Cómo fue para vos, digo, el pasaje, digo? Un desafío completo. Un desafío. Un desafío. Porque la verdad que, lo digo y no es de chupamedias, la verdad es que era una gran voz que tenía a mi lado y aprendí muchísimo de ella. La nombramos y le mandamos un saludo a Ada Manzueto, quien decidió encarar por otro camino. Y me encontré solita al frente de Jimmy Leiter y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Nunca pensaron en, buscamos un reemplazo o no, dijimos, me la banco y voy para adelante. Por lo menos yo no, no sé el resto. A mí no se me cruzó, yo traté de aguantar como pude. Hubo por atrás unas negociaciones, no, mentira. Bien, y vos cómo te sentís, digo, ahora, antes por ahí, no digo que te ocultabas, digo, pero eran dos visibles, no era tan expuesta. Ahora vos sola, al frente, primer show, ¿cuánto tiempo después de que se fue ella tuviste el primer show sola? Primero tuve el primer show sola y después se fue. Sí, ese fue el tema, porque, claro, fue una situación bastante particular en la que ella estuvo enferma, disfónica, claro. Y me dijo, la aún no puedo, así que tuve que tirar toda la carne al asador como pude y a raíz de ese momento tratar de bancar como pude, ¿no? Claro. No sé, o sea... Bien, bien, bien. Ahí lo bancaste, digo... Los chicos me aguantan, pero sí, sí, sí. Ahí lo bancaste, pero pensabas, el próximo está. No, no, porque al día siguiente ya... Comunicó que... Comunicó chicos... Uh. Sí. Pero bueno, no, 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 bien, 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 igual, igual bien. La verdad que fue todo en buenos términos. Bien. Contame un poco de la temática, digo, de qué hablan, el mensaje que quieren dar. Tienen letras comprometidas también, ¿no? Con muchas, bueno, cosas de actualidad, podemos decir, ¿no? Sí, hay de todo un poco. Eh, contame un poco, ¿cuál es el mensaje y quién escribe, compone, música, letra? Bueno, en cuanto a quién escribe es un poquito de todo. Tenemos temas de casi todos. Uh-huh. Eh, Ale, yo, Fede, Pablo, bueno, en general los que somos desde el inicio, digamos, ya tenemos temas antiguos. Uh-huh. Eh, igual el resto vamos poniéndole como cada uno su aporte, ¿no? Claro. Las nuevas incorporaciones fueron como poniéndole su impronta, que está buenísima. Eh, después, ¿a qué se refiere? Es que cada tema me parece que cita un mensaje distinto. No sé, a ver, si te tendría que definir un, o sea, algún mensaje particular. Uh-huh. No sé si tenemos un mensaje en particular, eh, nuestro. Yo no sé si a alguno se le ocurre algo... Deja ser feliz navidad, que no tiene pirotecnia. Esa cosa. El que, levanten la mano. Sí, como el rinceso, ¿verdad? El pobre de los perrilleros, loco. Ya pasó, faltan como diez meses, muchachos. Faltan una acción, nada más. Claro, vamos a hacer un tema en homenaje a la, no a la pirotecnia. No a la pirotecnia. No, 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 a la pirotecnia. Se tornó una banda ecológica, de golpe. Es claro. Yo sé que hace calor, ¿no? Pero acá nos gusta hablar siempre con todos los músicos. Así que, pasale al señor bajista. Bien. Bueno, nuevamente, nombre y colegio. Pablo Sebastián Retamoso, Colegio San Martín. Muy bien. ¿Hace cuánto que estás en la banda? ¿Sos de los... Contarles desde el inicio. Desde el inicio. Desde los tiempos inmemoriales. Ok. Tu historia con la música... Vamos a tardar, así que este... Tu historia con la música, con el rock, con el bajo. ¿A qué edad empezaste con este vicio? Ya a los 13 años, ya escuchaba rock, pero a los 13 fue como el quiebre cuando escuché Iron Maiden y bueno, el bajo es lo que le sobresale y lo que más me gustó. Bien, sí, la base de Iron Maiden es... Después de mucho tiempo de superar problemas monetarios, mucho tiempo, compré mi primer bajo y empecé a estudiar. ¿A qué edad empezaste a estudiar? A los 30. Ah, o sea que arrancaste... Después de post-2001... Claro. Y además era muy vago, o sea que trabajaba. O sea, perdón, ¿previo a eso nada con la música? ¿Cómo? Previo, digo, al bajo a los 30, ¿a nada antes? No, nada, nada, solamente escuchaba eso. Mirá que veroso. Es fanático. Bien. Nada más. ¿Y qué escuchabas? Aparte de Maiden? No, Maiden, Parque, de Judas Priest, de... no sé, algo de funk también, Hendrix. O sea, de todo, muy variado, jazz, blues, de todo. ¿Y hoy este es tu único proyecto de música? ¿Estás con alguna otra cosa? Sí, no, no, nada. Nada. No. Bien, ¿y qué te gusta, digo, qué te enganchó o...? Polirubro tengo. Tengo un polirubro, vendo. ¿Qué te enganchó, digo, de la onda? Digo, ¿cómo nace, digo, vos naces en el puntapié inicial? Sí, con Ale empezamos... es como que empezó la idea de empezar a tocar. Ok. Con Ale, yo estaba muy entusiasmado con la banda, él andaba buscando banda. Me dijo, ¿querés empezar a hacer algo? Bueno, empecemos, ahí lo cooptamos a Fede. Bien. Y se fueron sumando voluntades así. O sea que empezaste a tocar y es tu primera banda, así casi de una. Es mi primera banda, sí. Y tu primer show con la banda ya armada, en vivo, en público, ¿cómo te sentiste vos? Yo, bárbaro. No, en realidad estaba un poco nervioso. Sí. Pero después como que hubo quilombos con la consola, dije, esto va a sonar como el culo, así que me voy a divertir. No importa, hago lo que sea. Así que empecé a guardiarla por ahí, así que yo desde el primer show estoy cómodo. Bien, hoy en día, digo... No siento nerviosa al tocar. Sí. Empezaste tarde, digamos, a tocar, digo, ¿pero te ves sin la música? Hoy no, no dormís la vida sin música. No, no, yo lo digo, viajo con música, termino, trabajo en un call center. Sí, estoy todo el día con la gente que me está en la cabeza. Ah, que te quemo. No, que empobales. Call center, ¿de qué tipo? No serás vos el que me llama, minchela. No, no, no te vendo nada, por supuesto. No, bueno, bueno. Mientras no llames la tarjeta de crédito, eso que me llama. No, no, tranquilo. No, no, seguro. Así que, no, sin música, no, no puedo. Bueno. O sea, por lo menos sin escuchar música, no sé si sin tocar tampoco lo consigo, pero sin escuchar música, no, lo consigo. Bien. Bueno, siempre le pregunto a los músicos, esto es un programa de música, ¿qué venís escuchando últimamente? Que sos de escuchar, supongo, música en el auto, en la compu, en el celu. Cuatro o cinco cosas que te acuerdas que estás escuchando ahora, que hayan sonado en tu cabeza estos días. Haylstorm, una banda de música que canta muy bien, una increíble banda, una banda de suiza que se llama Gotthard, de Hard Rock. Mira, bien. ¿Qué más? Mucho Iron Maiden, de lo nuevo, nuevo, de acá, de Luca, de Luca Sativa. Y nada, me faltan dos más, ¿no? Sí, tenés, tenés y no. Trudas Priest y algo de Trash, Machine Head. O sea, viene muy pesado. Bien, bien, bien. Bueno. Pasale el micrófono, si podés, al baterista. Sí, cómo no. Ahí pasó. ¿Eh? Lo vamos a hacer hablar, a ver si se lo puede ver también. ¿Eh? ¿Llega? Llega, llega, llega. A ver. ¿Dónde ves? Ahí está. A ver. Hacete un poquito a tu derecha, así te vemos. Ahí está, ahí te vemos. Ahí te vemos. Ok. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien ahí abajo? Óptimo. Óptimo. Bueno, para que la gente conozca la voz, nombre y colegio. ¿Colegio? Digo. Me mataste. No, no, me hice en el colo y llamame como el colo, está todo bien. Colo. Bueno, lo mismo para vos, ¿cómo es tu historia con la bata? Digo, ¿de chico haciendo ruido con los palitos o a qué edad arrancaste? Sí. A ver, a los 16 me puse a tocar las lapiceras en el secundario. Ajá, la típica. Bien. Claro. Sobre la mesita. Y la profesora me echó dos, tres veces, ¿viste? Y a la cuarta dije, bueno, me voy a tener que empezar a tocar algo más serio. Claro. Y empecé a estudiar un poco. ¿Y esta es tu primera banda? No. ¿No? ¿Venís con una historia larga de bandas? Y debe ser la sexta o la séptima. Ajá. Y bueno, vos sos el más nuevito, ¿no? De la banda. Sí, hace cuatro meses. Bueno, ¿cómo caíste vos? Digo, ¿de dónde los conociste? ¿Cómo los conociste? Mirá, una noche tengo un mejor amigo que es sonista y una noche ellos tocaron en un bar en Munro. Ajá. Y justo se le iba el baterista y bueno, mi amigo me dijo que le falta baterista y bueno, fue una historia. Vi al guitarrista Alejandro jugar al pool, un desastre, y bueno, dije, puede ser que vaya en esta banda. Claro. Y bueno, y probé pero al mes, aproximado, ¿vale? Sí. Al mes. Ellos tenían show previstos y bueno, al mes probé un poco. Y bueno, ¿y qué te enganchó a vos de la banda? Digo, ¿por qué decidiste decir, bueno, me voy a probar? ¿Qué te gusta de la banda? La gente. La gente. Yo priorizo la gente en todo aspecto de mi vida, priorizo la gente y en esta banda encontré gente. O sea, gente que respeta, gente que te valora uno mismo. Sí. No, no quiero que lloren, pero es la realidad. O sea, de todos encontré algo distinto y la verdad hoy me siento muy acompañado por todos. Y eso es importante en la vida, más que nada, ¿no? Totalmente, totalmente. No es llanto, es transpiración, vamos a decir. Tengo un calor bárbaro. Contame, para ser rápido, digo, vos de música, escuchás mucha música, ¿qué venís escuchando? Sí, escucho de todo, pero siempre me aboque a lo nacional, siempre al rock nacional. Bien, muy bien. Bueno, vamos a ser rápido, así no nos morimos de calor. Haceme dos preguntas más, estoy divertido. Contame un chiste. No, pasale, pasale así, si no se van a morir en serio. ¿A quién le pasamos? Justo al que no me bongo de la banda, pero bueno, no hay problema. Justo de toda la gente. Muchas gracias. No, hola vos, justo de toda la gente es el único. Bueno, una vez más, bienvenidos, digo, otra vez, a túnel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vos lo mismo, ¿cómo es tu historia con la viola? Parecido a lo de Pablo, pero siempre fui a escuchar música, más que nada a lo nacional, como el colo. Y nada, ya medio de grande, a los 20, 21, me agarró por el lado de aprender. Bien. Había aprendido a los 13, 12, pero nada, muy pocas notas, no me enganché y bueno, quedó ahí. La guitarra la seguía teniendo, así que después, bueno, me volví a enganchar y ya yendo a clase particular y bien, con ganas. ¿Y vos con la banda desde el comienzo también? También desde el comienzo, en Imará. Bien. ¿Y qué te engancha, digo, qué te gusta, digo, porque siguen, digo, hace tres años más o menos, y siguen para adelante? ¿Qué te engancha de la banda, la música? Y todo, más que nada la gente y cómo arrancó todo, cómo se fue dando, que estábamos todos más o menos en el mismo nivel. Y que, nada, fuimos creciendo parejos. O sea, fue como algo natural, ¿no?, que se fue dando de estar ahí. Sí, tal cual, totalmente natural y súper terapéutico porque te desconectás de todo, es algo que nadie ensayaba dos veces por semana. Le fueron sacando la medicación, ¿no?, tantos mejor. Claro, de a poco, bueno, nos fuimos recuperando, estamos ahí todavía. Bien. Bueno, lo mismo, de música, sos de escuchar música, ¿qué venís escuchando? Sí, y nada, ahora vengo escuchando de todo un poco, digo, la verdad, más que nada Nacional, justo, no sé, ahora venía escuchando el último disco de La Pastilla del Abuelo. Pero, viste, un día me agarrás con Zeppelin o, ¿me entiendes?, de todo un poco. Yo siempre pregunto, digo, a los músicos lo mismo, porque por ahí nos tienen algún dato, algún nombre, algo que no conocemos, algunos, yo, entonces, vamos a investigar a ver qué se trata. No, que escucho mucho de Satropello Carregal. Ah, bien, todos los chicos de Munro. Sí, de Munro y una banda tipo Sicandome, se llama Otro Mambo. Otro Mambo, ah, mirá. Que también está bueno, nada que ver una cosa con la otra, pero... No importa, bien. Pero nada, bien, bien. Vengo escuchando de eso. Bien, pasá al amigo Ale, siempre presente en el Facebook. Que conste en actas que tampoco... Por segunda vez, mirá, vas a hablar hoy. Charlie. Bueno, tu historia con la música, más o menos como le pregunté a ellos, ¿cuándo arrancás vos con el vicio de la viola? Yo estaba con Saavedra, Moreno. También no se pide rock. ¿Era el primer quinteto de rock? Era Candomb en esa época, sí, los negritos, todos amigos. No, y bueno, ya a los 18 tuve siempre ganas, pero me pasó lo de Pablo, no tenía un mango, ni partido al medio, tuve que laburar de muy chico, y cuando tuve plata no tenía tiempo. Claro. Después fui papá, los chicos, bla, 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 hasta que de grande, la verdad que de bastante grande, decidí ahora cuatro o cinco años, armé dos bandas antes de Jimmy Leiter. Bien. Y ahí encontré Imará porque busqué justo un instituto para conseguir músico, porque si no era muy complicado. Claro. Y bueno, se dieron todas las cosas, que fue un lindo lugar para estudiar, con Guido Parisi, que es el guitarrista de Atropello, que es un capo, profesor mío y de Fede, y bueno, de ahí empezamos. O sea que vos también, como él con el bajo, digo, ya arrancaron... Sí, sí, más o menos parecido, más o menos parecido. Y cuesta, digo, por ahí, uno más grande, a veces uno dice, no, hay que nacer de chiquito tocando, pero digo, si tenés ganas, podés empezar a la edad. Es como jugar a la pelota, si te encanta, no importa si sos medio de madera, seguís pateándola, cada vez así, qué sé yo, es una alegría, ¿no? Juntarnos cada vez que ensayamos, o venir acá para nosotros es una fiesta, ¿no? Claro, claro. La verdad, y de paso agradecerte, porque la verdad que es una alegría, de verdad. No, aparte siempre digo, la buena onda, cuando los llamamos, por ahí un festejo se viene, con el acústico la otra vez, y siempre comentan, siempre están escuchando el programa, por ahí escribiendo, así que está bueno también el acompañamiento de los dos lados, ¿no? Sí, claro, sí, es muy de vuelta. Y está bueno, digo, para nosotros, cuando quieren volver, que sí que la pasaron bien, o sea que... Sí, como en casa. Hoy salgo por la calor, ¿eh? Pero prometemos que la próxima la hacemos en invierno con 5 grados bajo cero, ¿eh? Así es, no sufrimos. Bueno, vos como el más visible, digo, por eso te veo más en el charlo más con vos por Facebook, eso. Contanos, la gente, ¿dónde los puede ubicar? Páginas Facebook, ¿dónde están? En Jimmy Later, en el Facebook, que es Jimmy como Hendrix, con una sola M y las dos y latina, y en SoundCloud también. Muy bien. Y bueno, ¿qué tienen planeado este año? Digo, así ya después nos metemos a tocar y directamente... Y hay algunas cositas, por ahí hay una posibilidad, quizás remota, pero de estar en Fuetra este año de vuelta, ¿no? Sí, Fuetra lo hicimos el año pasado, que fuimos teloneros de los auténticos decadentes. Bien, sí. Hicieron un festival muy grosso, muy copado, con mucha gente, y nos tocó telonear a los decadentes. Este año, si se da, estaríamos teloneando... ¿Lo digo o no lo digo? Yo sé, lo... Acapanga. Epa, muy bien ahí. Vamos a ver qué sale este año. Bien, y la otra con los auténticos, digo, público, digamos, ellos están dentro del rock nacionales, pero digo, diferente a lo que sería un show de ustedes propios. Sí, sí. ¿Cómo la gente, cómo lo vivió, cómo lo vieron ustedes? Ah, bueno, era ciencia ficción, Disneyland. Imagínate que preguntamos si había que llevar amplia, había unos Marshall JC, M900, Fender, valvulares, no sé, 10, 15 personas en el escenario, con cámaras, con dron, no entendíamos nada, la verdad que no entendíamos un carajo. Dice, como acá, che, trate por las dos un par de micrófonos. Claro, necesitan algo, no, tocar, viste, porque la verdad que era, fuimos a hacer ensayo el sábado, pruebas de sonido. ¿Cuánta gente había? ¿Tenés esta idea? Y, no sé... En total, a ver, dispersos por todo el lugar donde tocamos, había cerca de 8000 personas. Wow. Para los otros muchos. Muchos, ¿eh? ¿Y cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste ahí? No, bien, bien, la verdad que contentos. Un poco de cagazo, pero como dice Pablo, arrancó la primera nota y chau, y hay diversión. Claro, totalmente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, este año, además de eso, digo, grabar algunos temitas nuevos, alguna cosa, ¿hay plan? Sí, sí, hay un tema que subimos hace poquito a SoundCloud, que es del año pasado, pero que es relativamente nuevo, se llama Necesito de Libertad, que ya lo vamos a tocar acá. Bien. Y hay varios, muchísimos temas nuevos. Lo que pasa que también fue un año anterior de mucha movida, tocamos muchísimo en vivo, en muchos lugares, y salimos haciendo giras pequeñitas, a 50, 60 kilómetros, que este año la idea es retomar. Y bueno, nada, teníamos la necesidad de tener al colo, un batero como él, que la verdad que nos acompaña muy bien en lo musical, pero también en lo humano, y nos pone muy contentos que esté en la banda, ¿no? Y bueno, y también acá el amigo Mati, que es un sonido nuevo para la banda, que no teníamos antes, que es la armónica. ¿Hace cuánto que está la armónica presente? Y lo vamos pasando. Dale, pasale, pasale. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Hace cuánto? Matías. ¿Hace cuánto que estás vos con Jimmy? Y ya hace un año. Un año. Un año que... ¿Cómo caíste? ¿Cómo los conocías? Los conocí por intermedio de la cantante, por Laura, que... por conocido familiar. Ajá. Y bueno, nada, me invitó a participar, un ensayo, probar, a ver cómo me sentía. Yo la verdad que es mi primer banda. Ah, mirá qué grande. Bien. Yo empecé a tocar armónica recién en el secundario con una banda escolar, y que tenía 17 años, y... Uh, a ver, el Divina Previ... ¿Estás iniciando ahora, no? Ahora. Hoy en día, bueno, luego de integrar la banda, empecé a tomar clases porque, bueno, es una cuestión de querer perfeccionarme con Roe Gaitán. Ah, hombroso. Con un maestro, la verdad. Un maestro, seguramente, escuchando. Sí, señor. Bueno, sumando horas de ensayo, sumando... Prácticas, nos integramos, creo que estamos sonando bien. Al ser un sonido nuevo en la banda, digo, ¿vos le vas metiendo los arreglos sobre los temas o...? Eso fue para mí... Un desafío. ...realmente... Un desafío, claro. Porque... Eran temas nuevos, temas que no... Claro, no conocía. No conocía. Ya, no conocía, fue meterle fichas, meterle tiempo, la canción, realmente. Y bueno, sonar, empezar a rodar. La verdad que el año pasado, al ser nuevo, tuvimos un año muy agitado. Recorrimos muchísimos lugares. Bien. Muchísimos lugares, y... Y... Con Tamanini, con Gaitán... Claro. En la feria de Ayaitu Sengó. ¿Cómo es la feria? En la economía social. En el escenario tremendo. Sí. Sí, la verdad que para mí, por lo menos, haber iniciado, empezado... Fue... Mirá, tu primera banda, o sea, si... Mi primera banda fue Jimmy Leite. Mi primera banda me subió en el escenario, fue... Perfecto... Bien, bien. Tocá. Bien. Y hablando de música, ¿qué vienes escuchando? Mirá, hoy en día... No te preguntamos, después te preguntamos a vos. No, ahora sí, me decimos. Y yo, por lo menos, estoy jugando... Escuchando. Estoy escuchando para Jam. Ajá. Mi banda... No me di cuenta por la remera. Te juro que... Es una cámara. Mirá. Es una cámara. El primer show va a seguir hasta que... Hasta que... Hay que... Hay que comprar un par más. Hay tantos shows de por medio que... Hay que comprar un par más de iguales que no se note. Se quema, pobrecita. Claro. No, pero... Después... No, mezclado. También como los chicos. Pink Floyd, Zeppelin. Nacional también he escuchado. Alguna cosa nueva que te haya sorprendido. De acá, de afuera. De acá también comparto con Pablo. Eruca. Eruca sativa. Muy bien. Circe. También es una banda muy... Sí. Es como del mismo Pablo. Sí. Después, Les Infernares. Es una banda... Ajá. De zona norte. Bien. Ya ven, no la tenía. Vamos a chequear nada después. No, muy buena. La verdad. Chequeada que es una banda... Bien. Muy interesante. Y bueno, nada. En general, muy variado. La verdad. Mucho clásico, ¿no? Pink Floyd nombraron... No, bueno. Pero ya es un clásico. Ya hoy en día es un clásico. Sí, es un clásico. Sí, exactamente. Bien. Bueno, Ale, no te pregunto a vos. ¿Qué venís escuchando? De nuevo, te tiro a sidrata que me hizo conocer el amigo Pablo, que es el musicólogo de la banda. Ajá. Argentina, Watchmen. Watchmen. Es hard rock, pero de primerísimo nivel. Muy bueno. Canta en inglés. Pero bueno. Los escuchás y parece David Coverdall con West Nake. Muy bueno. Watchmen. Vamos a tener en cuenta. Y después, de afuera, por ahí yo de Buena Masa. Sí. Y Gotthard, que también me lo hizo escuchar Pablo. Y después sí, todo lo clásico. De los 70, Queen, Zeppelin, Pink Floyd. ¿Cómo definís el sonido de ustedes? Digo, rock, rock, pop, rock. No, intentamos llevar un sonido más al hard rock. Cambiaba bastante el sonido de cuando veníamos la otra vez ahora, ¿no? Porque también, en parte, creo que eso hizo que la formación actual siga. Claro. Y por ahí buscaran, en ese aspecto, el resto de los chicos que no están, otro estilo de música también, ¿no? Claro, claro. Queríamos sonar un poco más tirando hard rock, blues. Es un poco la idea, ¿no? Claro, antes por ahí, digo, se me ocurre que al estar a dos voces también, iban más por el lado de los arreglos vocales que iban como más adelante, ¿no me parece? Exacto. ¿Y ahora qué cambió? ¿Más guitarrero? ¿Cómo lo ves? Creo que está más equilibrado el sonido. Ajá. Aprendimos a no estar todo el tiempo adelante al pedo, digamos, ¿no? Si no, escucharlo un poco más, bajar los volúmenes, las dinámicas también, la armónica nos da esa posibilidad y el colo también tiene unos arreglos buenísimos. La verdad que está todo muy bueno. ¿Qué le aportó el toque del colo a la onda? Y le decimos colo-cloc. Colo-cloc. Colo-cloc, pero tiene además de que ser bastante a tempo, tiene muy buenos golpes. La verdad que está bueno, está muy bueno. Sí, sí, está muy bueno. Justo afuera se había armado una charla con... Asado, asado, sí, sí, asado. Asado muy bien. Bueno. Asados, Pixar. Bien, se había armado una charla afuera con la otra banda que se fue antes. Creo que con el batero también hablaban de tocar con clic o sin clic y todo eso. Sí, sí, un crack. Es como muy a tempo el muchacho. Sí, sí, la verdad que sí, nos dio esa dinámica que nos vino bárbara y además también combinar ciertos golpes, arreglos muy piolas que se explotan mucho mejor las canciones. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir empezando con la parte de música en vivo, ¿les parece? Ok. Les pido así como dos o tres seguiditos, así después ponemos un temita para descansar, para que tomen aire y agua. Y ver si andan en aire con el puto. Por favor. Ahora se va, el puto aire acondicionado. Así que, nada, frase nunca dicha en radio, el aire es de ustedes, vamos a seguir haciendo como una regulación del sonido semi en vivo de todo, así que andan contándome de qué se trata y los escuchamos. Bueno, vamos a arrancar con un tema aprovechando que hace muy poquito, hace un par de días nada más, se cumplió un nuevo aniversario del accidente del tren Sarmiento en once, así que vamos a aprovechar este momento para homenajear a esa gente y vamos a hacer nuestro tema, el tren de la ignominia. ¡Gracias! 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 Nuestros muertos nos reclaman, más justicia, más respeto. Cómo baja el matadero, nos subimos hoy de nuevo. Nuestros muertos nos reclaman, más justicia, más respeto. ¡Papá! En tu encierro. Puedes ver que el sol no está en el mismo lugar. Tienes sed y el agua se sució con tu verdad. Tarde gris que no te deje encontrar la paz. Ser feliz no lo haces, pues te falta libertad. Hoy el encierro no te deja dormir, la luz que antes brillaba se apagó. Tu venganza fue la locura y salir se convirtió en tu maldita obsesión. ¿Cómo hacer? Volar no puede ser la solución. Encender el fuego que te espera alrededor. Sal de aquí, si quieres dejar libre el corazón. Cree en vos, el volcán de tu alma se activó. Hoy las fuerzas que se bloqueaban no están. El mundo ya no es oscuridad. Tu locura dejó de serlo y salir se convirtió en tu maldita realidad. Hoy las fuerzas que se bloqueaban no están. El mundo ya no es oscuridad. Tu locura dejó de serlo y salir se convirtió en tu maldita realidad. Un, dos, tres. Bueno, seguimos con un tema tranqui. Vamos a tocar un blues que se llama Rompe la rutina. Más, dos, tres. Logrando estar donde no puedo estar, pidiendo ser lo que no quiero ser. Maldito ego me hace enloquecer Temiendo dar lo que no quiero dar Esta vida no me va a dejar atrás La risa hoy está en cualquier lugar El llanto al fin se puede ocultar El verbo tiene nombre y es dudar Y las palabras tienden a crecer Silencio que me dieron ganas de luchar Salta contra el viento Viente el sentimiento Rompe la rutina, corre la nublina 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 Despierto y no me quiero derrumbar Transformo este día al batallar Tranquila amigo Tengo que pensar El arrebato no me va a ganar Pensemos bien Antes de empezar a actuar No quiero verme envuelta en soledad Más bien yo quiero estar en libertad Tiremos todo y empecemos a cantar Salta contra el viento Salta contra el viento Salta contra el viento Viente el sentimiento Rompe la rutina, corre la nublina Música Música Salta, canta el viento Miente el sentimiento Rompe la rutina Corre la neulina Rompe la rutina Corre la neulina Música Vamos a aprovechar que dejamos ¿Desde cuándo con la música? Bueno Es cierto porque te pasé de largo y no Te pasaste de largo igual Lo acepté porque la otra vez que vine Me lo preguntaste y te lo conté Así que dije no voy a repetir No, vamos a repetir Vamos a repetir la historia Bueno, en mi caso de toda la vida Me gustó cantar A los 16 años empecé a cantar A estudiar en realidad Sí Y empecé cantando folclore Ajá Y durante 15 años canté folclore Y de golpe te desataste al rock and roll Y de golpe cayó y mará Y cayeron estos locos de miércoles Y empecé a cantar rock Y me encantó Y aparte me dan el lugar Que yo quisiera que me den En una banda La verdad es que Me hacen sentir súper bien Así que por eso me quedé Y por qué Venías con el folclore Tiki 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 Dijeron, si voy a tocar rock Fue como si Bueno, voy a ver O te costó la decisión El cambio A ver Yo venía cantando folclore Pero escuchando absolutamente de todo Yo siempre escuché todo Me encanta la música Nací escuchando música O sea, me encanta Entonces no tenía problema Con qué cantar Claro Y lo que yo siempre conté Creo desde que está la banda Es que el rock Lo que me permitió Fue escribir mucho Ah, mirá, bien Yo durante 15 años Que escuché y canté folclore Nunca escribí nada Ajá Cuando empecé con Jimmy Leiter Empecé a escribir Entonces eso era como Una canalización importante para mí Totalmente Y la verdad que me sirvió mucho Me encantó Tu preparación Digo, ya con el folclore ¿A qué edad arrancaste A cantar? A los 15, 16 años Empecé a estudiar Ajá Un par de años después No mucho más Empecé a cantar En peñas Y bueno Donde sea ¿Cómo te presentabas? ¿Con una banda? ¿Como solista? Solista Solista, solista Sí, sí, sí Se complicaba ¿Cómo era tú? ¿Cómo era tú? ¿Era Laura? Era Laura Raimondi Así a secas Sí, a secas Me pasaba lo que le pasaba a Ale El tema de encontrar músicos A veces se complica Me pasaba eso Me costaba encontrar músicos Y yo empecé a estudiar Simplemente por la necesidad Empezar a estudiar Porque para mí es un cable a tierra Totalmente Y se dio sin querer Y se dio sin querer Porque realmente fue sin querer Quizá Bueno, en el caso de Ale Fue Voy a estudiar Para ver si encuentro músicos también En mi caso No tan así Yo fui a estudiar Porque fui a estudiar Se dio lo del ensamble Arranqué Y demás Y ahí se formó O sea Me quedé Donde estoy hoy Dígame Bien O sea, tu primera banda de rock Sí Y tu primera pisada En un escenario Con Jimmy Leiter ¿Cómo la viviste? La primera vez El Consejo Deliberante Fue un desastre No, no fue un desastre ¿Un desastre? No, no, no Fue un sonido complicado Se nos cortó la consola Bueno, Fabrique lo contó Ah Les vino bien a todos entonces Sí, sí, sí Fue como Claro, arrancamos a los cachetazos Claro Malísimo Era todo vidrio Fue complicado Sí Sí, no, no Fue todo Nos pasó Todo lo que había que pasar Arrancamos a los cachetazos Literal Sí Y nada Después nos fuimos perfeccionando Y es lo que noto Y creo que la gente Que nos escucha Desde el principio Y que ha escuchado Y no te hablo Desde hace mucho atrás Nos comenta Que hemos mejorado mucho Claro Que estamos muchísimo Más prolijos Que eso Nosotros en los ensayos Yo por lo menos lo noto Noto que en los ensayos Hemos mejorado muchísimo Veo fotos de los ensayos Se divierten mucho Por lo que veo Sí, nos matamos de risa Sí Yo soy bastante payasa igual Los chicos a veces Son un poquito más Al es el que más me acompaña En las pavadas ¿Quién es el serio? ¿Quién es el serio? ¿Quién es el serio de la banda? No, no Igual es un poquito Fede Fede ¿Quién es el obsesivo de la banda? ¿En qué sentido? Depende Uno que está No, loco ensayemos Vamos, loco No jodas Sí, nosotros dos Ustedes dos Sí, nosotros dos Ale y yo O sea Hablale de Ale eso O sea, un poco de joda Pero hasta ahí ¿No? No todo No negociamos mucho Ceder los espacios de ensayo La verdad es que laburamos No sé si se va muy bien Pero laburar laburamos Bien ¿Cuántas veces por semana ensayan? ¿Cómo es la movida? Dos veces por semana fijos ¿Tienen su sala propia? No, no Ensayamos en Munro En una sala que alquilamos mensualmente En La Colmena Aprovechamos y le hacemos el chivo Muy bien A Axel Sí, un par de horas gratis, viejo Justo se viene el aumento Así que nos puede descontar ahora, ¿no? Claro Totalmente ¿Dónde queda La Colmena? Sargento Cabral y Ugarte Sargento Cabral y Ugarte Sí Promo Muy buena sala Para Jimmy Leiter, dos por uno Sí, totalmente Digo Ahí se va sumando el resto de la banda Que estaba entretenida afuera Porque estaba más fresquito Fede que estaba arreglando el aire Vayan acomodándose tranquilamente De a poquito Así que bueno, nada Ensayamos dos veces por semana Ajá Fijos Bien ¿Quién es el más este... No se me ocurre qué preguntar Porque ya dijimos el obsesivo El más jodón de todos ¿Quién es el más jodón de todos? ¿Quién es el más jodón de todos? Yo, me parece ¿Quién dijo que pasa? Sí, yo soy la más hinchabola Se autotituló Me cargan porque como Pancho en el ensayo O sea, ya me gastan por cualquier cosa Yo soy la, sí, más despreocupada Vos dijiste, yo la payasa dijiste algo así Soy la payasa, es verdad Ok Me reconozco Bien Él dice que sí, él aprueba, consciente Sí Sí Bueno, hablamos un poco con vos Me lo recriminaron recién ¿Qué venís escuchando vos de música últimamente? Últimamente, a ver, yo coincido quizá con el colo y con Fede Escucho mucho Nacional En cuanto a rock nacional la escucho bastante Me gusta mucho Eruca Sativa, me gusta Circe Fede nombraba las pastillas del abuelo, también las escuché mucho Bien En cuanto a lo internacional y clásico, me gusta muchísimo Queen Y lo nacional y clásico, me gusta Soda Stereo Igual voy, sí, Soda Bueno, eso no lo quería comentar Ya lo he comentado que escuché David Bisbal también Yo soy muy variada, pero soy muy popera Obvio Bueno, el colo me banca, escucha David Bisbal Bien, bien Yo soy muy melosa, soy muy popera, muy melosa Pero bueno, nada, igual escucho rock también Me escucho de todo un poquito Y ahora me sumé con Gotthard, que es la banda que nos Nos recomendó Pablito ¿Y alguna cosa que te haya sorprendido, novedosa, nueva? ¿Eh? Piñón fijo Piñón fijo, un grosso Es bueno Otra que aquí con el maquillaje Sí ¿Algo que te haya sorprendido, nuevo, de acá, de afuera? No, no, lo que me sorprendió fue justamente lo que nos recomendó Pablito Que es Gotthard, me gustó muchísimo Bien Y la verdad lo estoy escuchando bastante, me gusta Bien, ¿y cuántos temas tienen en el repertorio armado, más o menos? ¿Cuántos temas tiene Jimmy Leiter? Como 15 temas por lo menos Bien Y se van sumando, sí Están ahí horneándose, pero ya están casi por salir Bien Y bueno, ¿tenemos que esperar en algún momento un disco de Jimmy Leiter? Ojalá Es la idea Es la idea Vamos a buscar un sponsor, un patrocinador para el disco de Jimmy Leiter Soñemos, ¿qué nombre tendría el primer disco de Jimmy Leiter? Ah, no sé Bueno, todo típico, el primer disco de una banda se llama como la banda No tenemos nada que perder No está mal No tenemos nada que perder O gracias al señor que puso el mango, sería Claro Carlos Prince le vamos a poner El día que me pueda sacar un mango Es otra cosa Eh, le quiero agradecer Después vamos a arreglar con el técnico de aire acondicionado Porque nos estuvo dando una mano Sí, nos vemos a Fede Fede es un vialero terrible y encima técnico de aire acondicionado Sí, nos estuvo dando una mano Y parece que están frescando Joder, así que muy bien Yo lo siento Bien ahí Bien, bravo Esta noche se vino larga, divertida y entretenida Y después se viene todavía Han encargado recién unos Las empanaditas, por Dios Unos tentempiezas Así que Tenemos hambre Eh, yo diría que hagamos Hagamos, simplemente la nota Hagamos Tres temas Como recién Tres temas Tres más Como para cerrar la nota Eh, y ya nos quedamos Ya cerramos Nosotros en dos minutos cierro el programa Y nos vamos Ponemos una mallita afuera Y nos vamos a comer las empanadas Bueno ¿Les parece? Están todos de acuerdo Perfecto Nadie dice que no Nos encanta la idea, Carlos Nadie dice que no Eh, así que como real Andá diciendo de qué se trata Decido yo Y decide ella Decido yo, la mujer Decido yo, se llama el tema o Yo llevo los pantalones en la banda, digamos Ok, ok Yo me callo entonces Bueno Vamos a ir con A ver que Colo tiene calor Pero lo vamos a hacer igual Vamos con volver a caer Bien Vamos con volver a caer entonces Somos Jimmy Leyte Estoy frenando el impulso Por no perder el control Aquietando mi alma Y cabenando las ganas Transformé en quien no soy Voy contra mi convicción Que le pasó a mi cabeza Que me apagó el corazón Y todo por saber Y todo por saber Lo que se siente perder Y todo por creer que puedo Volver a caer Ya sé que perdí el rumbo No me puedo encontrar Y eso que lo que quería Y eso que lo que quería Hoy lo tengo acá Pero se sale De mi esta sensación De inconformidad De insatisfacción Todo por saber Todo por saber Lo que se siente perder Y todo por creer Que puedo Volver a caer Y todo por saber ¿Será que ya no hay más remedio? ¿Será que va a ser siempre igual? Al destino siempre del encuentro, siempre a punto de explotar. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén Algo que les falte contar a la gente Que quieran decir Bueno, ¿dónde nos pueden ubicar? Alguien lo había comentado hace un ratito Que en Facebook estamos como Jimmy Leiter O en Soundcloud A través de Soundcloud pueden escuchar nuestros temas Que también es Jimmy Leiter Soundcloud barra Jimmy Leiter Y después, ¿qué se viene? A ver, estamos recién arrancando el año Como Claro, estamos recién empezando Sí, sí, seguramente vamos a estar Subiendo y contando Qué es lo que se viene, lo más próximo Lo más inmediato es La posible fecha en Foetra, muy bien Eso sería lo más próximo Prácticamente confirmado No quiero confirmarlo, pero prácticamente confirmado Soporte de Capanga Muy bien, ahí Sí, Michael Luna Miguelito le dice, porque es el primo Miguel Luna, el guitarrista De Capanga, es el primo de nuestro Ah, mira qué grande, muy bien Sí, sí, sí Acá tengo un saludo hace rato que no lo vi Cristina Moreno Había puesto ya hace rato Geniales Felicitaciones Que suenan muy bien Después puso Disfrute a full Después puso O sea, no va a saber cuándo Ya hace un rato Viene ahí con blues Brilla Que así suena Dice Bueno, muchísimas gracias Y recién puso Aplausos desde acá Así que Gracias Muchas gracias Aplausos para ellos Hay gente que se anima Porque la gente a veces Media Reyes Hasta para escribir en Facebook Por ahí te están escuchando Pero no escriben No se animan Laura Donnelly También anda poniendo vueltas Un montón de gente Que es manager De la banda Valvulares Hay varias gente Dando vueltas Amigos Ron Coroni También Sí, Ron Coroni A Sunil Davielinski Si me está dando vueltas A María Lucía Rizzo También un beso enorme A Jane Yu Que en su perfil Dice que es de Kuala Lumpur Opa ¿Nos escuchan desde allá? Se sumó el otro día Cuando estuvo Matías Moreno Y dice que es de Kuala Lumpur Hable, escribe en inglés Y no sé Yo le creo Así que A Kuala Lumpur Thank you, thank you Thank you Kuala Jane Yu Bueno Claro, podríamos ir para allá ¿No? Una gira ¿Por qué no? ¿Por qué no? Auspicia Jane Yu Bueno, nada Hacemos uno Hacemos Bueno, no, todo siempre ¿Hacemos uno más? ¿Con uno más y cerramos? ¿Para cerrar? Bueno Vamos con nada que perder entonces ¿Sí? ¿Para cerrar? Bueno Cuando quieran mis muchachos Mis valientes No me importa el que dirán Ni las cosas que vendrán Ni las cosas que vendrán Lo prohibido brota en mí Como lava de volcán No profe su tradición Que me quiera inculcar Aquel que con su poder No se intenta manejar No se intenta manejar Sentirme y reaccionar No le hago caso A la razón Y el viento Sopla mi favor Siento y decido Sobre mí No hay que engañar Al corazón Persigo el sueño de volar Hoy de encaminar A libertad Supero la inseguridad Que hace sentir la sociedad No me hables de las leyes Es libertad y moral Si no puedes con tu vida No me obligues a casar Puedes oírme Puedes oírme Respirar Respirar En un sentido Irreaccionar No le hago caso A la razón Y el viento Sopla mi favor Siento y decido Rompo el silencio Rompo el silencio No se duele Aquel Que impide crecer Yo no tengo a rebelarme No tengo nada No tengo nada que perder Número No sentir ni reaccionar No sentir ni reaccionar No sentir ni reaccionar